Dice, a ver déjeme ver porque por aquí tiene yo para... Para la violadora, como chico no, llegó un temita para la violadora, mi amiga la violadora, me encanta que... Que se, como viola a los hombres, la neta, pero bueno, para mi amiga la violadora no les digo de donde es porque si no van a dar con ella y luego van a querer ahí que los violen y madres, así es de que... Para mi amiga la violadora el tema nos dice y suena de esta manera, aquí viene. Sé que los dos pertenecemos a alguien más. Pero el corazón no entiende de eso. Para mi amiga la violadora, suena y dice... Y estos son los amores prohibidos. Ándele mami, ándele mami. Que, 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 que. Venga. ¿Dónde andas violadora? ¿Dónde andas? Estamos jugando con fuego. Andamos jugando con fuego. Ándele sabroso, dice. Para mi amiga la violadora. Ya llegó el pelón, cabrón. Sé que los dos buscamos ese momento. Estar en cualquier rincón y apagar el fuego. Esto no puede suceder. Ante los ojos de todos está mal visto. Si se enterara mi mujer. Con tu amor que para el dolor. Pero más dice... Y si se enteran que... Amores... Ahora mi amiga la violadora con muchos... Amores... ¿Dónde está mi amiga la violadora? No la veo. ¿Alguien la ha visto por ahí? Pero solo será... Amores... Saludos para mi hermanito. Mi canalito del alma. Mi canalito Elfercho. Buenos días, Elfercho. Mi cuñado Elfercho. Y cómo no nos robo la calma. Ay, hombre. Y Oni Velasco. Y la sonora. Amores prohibidos. Para mi amiga la violadora. Uy, mamacita. Venga. Con fuego. Estamos jugando con fuego. Esto es prohibido. Bien lo sabemos. El poder de Colombia. Nosotros buscamos ese momento. Y nos buscamos ese momento. De estar en cualquier rincón. Ni apagar el fuego. Esto no puede suceder. Ante los ojos de todos está mal visto. Si se enterará mi mujer. Amor. O tu amor que para él no son los suspiros. Amores que duelen. Amores que no roban. Amores que no roban completamente la razón. Amores que nos vuelven de ilusión. Amores que no roban. Porque tienen un amor prohibido. Los consumen de pasión. Pero son. Un aplauso para ellos. La neta. Ahí va. Otro cachito pinche fori. Para mi mujer. Para mi amiga la violadora. Con mucho. Amor. Son los suspiros. Amores. Amores que matan. 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 Amores prohibidos. Amores que no roban completamente la razón. Amores que nos vuelven a llenar de ilusión. Amores que en secreto. Nos consumen de pasión. ¿Cuál era la que me pediste? ¿La del tiempo lo dirá? Ok. Buenos días señor Mr. Kelly. Desde Los Ángeles, California. Y en sintonía con nosotros. Buenos días señor. Saludos para su esposa. Y todo nos roba la calma. Para su junior. Ay hombre. Para la excelente labor. Y la sonora. En la escuela. Dice un saludo para la señorita del plasma de 60 pulgadas. Es todo pelo cabrón. Ahí va. Que el nuestro es prohibido. Bien lo sabemos. Así se habla pinche Vicky. Así. Con ese calor. Con ese punto honor. Con esa alegría. Con ese ímpetu. Con todo pinche Vicky. Y el fuego. Arriba y adelante dice. Esto no puede suceder. Esto no puede suceder. Pero está sucediendo. A huevo. Ahí va. A la mujer de la 60 pulgadas. Dice. Saludos para mi amiga Cari Rodríguez. Amores que matan. Gracias por la foto Cari. Amores prohibidos. Amores que nos roban completamente la razón. Amores que nos vuelven a llenar de ilusión. Amores que en secreto nos consumen de pasión. Pero solo será. Amores prohibidos. El poder de Colombia. Amores. Bueno. Vamos a poner. Por acá me están exigiendo. Un hijo de la chilindrina. Nomás se empieza de mamila. Y luego luego se me aloca. Pero bueno. Ahorita vamos a poner un tempita. Como no. Dice por aquí. Este. A ver. El tiempo pasa para mi amiga la pinche Vicky. También ya tengo la de corazón de acero. Para mi amiga. Este. La mujer que todavía no quiere aflojar. Y también por acá tengo un tema. También para Eva González. Ahorita los ponemos como chingas. No. Aguátenme tantito. Mientras vamos a poner para mi amiga. Este. La pinche Vicky. Porque ya se viene para el D. D.